A continuación mostramos cómo construir un triángulo equilátero con GeoGebra. Para eso plantearemos la siguiente cuestión. ¿Será posible construir un triángulo equilátero a partir de dos puntos en la hoja de trabajo y una transformación geométrica sencilla? Bueno, veamos qué sucede si agregamos dos puntos arbitrarios en la hoja de trabajo. Vamos a nombrar cada uno de los vértices para identificar mejor nuestro triángulo. Luego aplicaremos al vértice B una rotación respecto del vértice A de 60 grados en sentido antihorario. Desde la barra de herramientas seleccionamos ángulo dada su amplitud. Seleccionamos primero B y luego el vértice A. Introducimos la amplitud de 60 grados en sentido antihorario y presionamos OK. Renombramos el nuevo vértice y así conformamos el nuevo objeto triángulo ABC. ¿Será posible que con esta transformación siempre se consiga un triángulo equilátero? Esto nos recuerda la propiedad para los ángulos interiores de un triángulo equilátero. Siempre cada uno de ellos medirá 60 grados. Por lo tanto, mediremos los ángulos interiores restantes y comprobaremos esta propiedad. Recordemos siempre de seleccionar los vértices en orden para medir el ángulo interior al triángulo y no al exterior. Muy bien, ahora tenemos medidos todos los ángulos interiores del triángulo. ¿Esta propiedad seguirá valiendo si se modifica la longitud de los lados? Bueno, deslicemos el vértice B y pongamos a prueba esta propiedad. También podemos hacer lo mismo con el vértice A. De aquí vemos que la medición de los ángulos interiores de un triángulo equilátero siempre es la misma. Asimismo, podemos medir cada uno de los lados del triángulo y comprobar que cada uno de los segmentos que unen los vértices de a pares siempre tiene la misma longitud. Ingresando a propiedades, seleccionamos los tres segmentos y para la etiqueta visible, seleccionamos la opción Valoro. Al deslizar cada uno de los vértices, comprobamos que el triángulo sigue siendo equilátero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!